¿Qué ocurre después hasta Marción? ¿Cuáles son esos logiones que se van conversando o se van trasladando por la tradición oral? ¿Qué hay hasta que Marción diga yo quiero organizar un canon? Bueno, hasta que vas a hacerme la pregunta del millón y lo peor del caso es que no es del millón de euros sino del millón de datos, ¿no? Por lo que hay que mencionar en ese proceso, por lo que te decía en alguna ocasión que un día tenemos que echarnos una plática sobre el problema sinóptico, pues porque básicamente tiene que ver con esto. Bueno, para mí hay una cuestión muy clara aquí. O sea, el grupo que luego va a desarrollar el nombre de cristianismo, lo que vamos a ver ahorita del grupo paulino, no tiene realmente nada que ver con el grupo de Jesús. O sea, toda esta narrativa que está en Hechos a mí me parece altamente legendaria porque tiene el objetivo de vincular a Pablo con Jesús. Y aquí no tenemos tantas alternativas en donde movernos. O sea, ¿por qué el autor de Hechos tiene que construir una narrativa evidentemente artificial? Y eso te lo puse cualquier analista, nada más depende de qué tan honesto quiera ser con los datos. Evidentemente artificial para vincular a Pablo con Jesús. Bueno, pues porque no hay vínculo. Entonces, la única posibilidad en la que podrías decir que Pablo sí estaba bien enterado, a su modo, por lo menos, de quién era Jesús, era, pues es aceptando la narrativa mágica. O sea, pues es que Jesús sí le apareció. O sea, pero a ver, desde una perspectiva de historiador, porque el historiador no puede trabajar a partir de hechos mágicos. El historiador tiene que trabajar con los hechos, estoy hablando de materialismo histórico, así tal vez en el sentido más marxista posible, ¿no? Ok, en hechos materialistas históricos, o sea, donde estamos descartando las cuestiones mágicas de apariciones, visiones y todo eso, si quitas esa experiencia de Pablo, de que se le apareció Jesús, o sea, ¿qué vínculo real tiene Pablo con Jesús? Ninguno. Entonces, aquí el problema es, creo yo, te lo señalaba ya en la clase, perdón. Ah, en la charla. En la charla anterior. Pero fue una clase también, claro que sí. Gracias, pero técnicamente es una charla. Entonces, te lo señalaba yo en la plática anterior. Aquí el problema es que el evangelio original, el texto original, la mayoría de los especialistas dice que es Marcos, y que de ahí vienen luego Mateo y Lucas. Bueno, y más adelante, aunque de una manera muy distinta desde el concepto mismo, también Juan, porque Juan también tiene como referente a la tradición sinóptica para corregirlo, es otro tema. Yo no creo que Marcos sea el primer texto, luego Mateo y Lucas. Yo creo que hay un texto anterior detrás de los tres. Pero bueno, esas son menudencias en relación al problema sinóptico. Gracias. 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 Gracias.